Lo mejor de levantarme para venir a trabajar, aparte de venir en bicicleta, de poder venir en bicicleta a trabajar, es saber que mi conocimiento profesional y personal contribuye a la materialización de megaproyectos como lo es el proyecto Fortaleza. Es increíble hacer parte de semejante proyecto. Creo que lo mejor de nosotros es el compromiso. Cada una de las personas que conforman la Agencia Nacional Inmobiliaria están sumamente comprometidas con su trabajo y sus actividades. Es impresionante el nivel de compromiso de las personas que conforman este gran equipo. Me encanta. Porque mi voz es escuchada. Soy abogada y en mi subdirección trabajo con ingenieros civiles, arquitectos y personal muy técnico. Sin embargo, mis dudas, sugerencias, comentarios son atendidos y son incluidos. Eso me hace parte de este equipo.